Chavos, ¿cómo están? Soy Sola15 y esto es Crazy Taxi, así es, presentado, auspiciado y creado por SEGA, más obviamente por Cryware, un juego que tiene 12 años, así es, tiene 12 años con los otros, desde Dreamcast y ahora lo traen a los iOS, obviamente tiene entrada para el Game Center, es un juego bastante sencillo, eres un taxista con 4 diferentes autos, 4 diferentes personajes en 3 modos diferentes de este juego, el arcade original y Crazy Box. Crazy Box es una serie de 16 niveles diferentes para jugar con Taxi, el original y claro el arcade, no se muestran las reglas de 3, 5 y hasta 10 minutos, vamos a jugar nosotros por 3 minutos, perdón, nos indica el modo de juego, es muy fácil, lado derecho, acelerar y frenar y pues reversa, lado izquierdo, pues obviamente derecho e izquierda, aquí tenemos a Gina, tenemos a PD Joe, tenemos a Axel y claro a Juice, es acá como el señor de la Habana. Vamos a seleccionarlo y pues bueno, nos va a dar un aviso de pues nosotros poder escoger a 4 personajes diferentes, entre ellos una mujer y aquí está, el juego es muy simple, es muy rápido, de hecho hasta parece que estoy en el Dreamcast y en algunas otras consolas donde salió. Es el juego, es el juego, simplemente tomas un pasajero, vas por toda la ciudad, por ejemplo aquí este pasajero, tienes que estar en el círculo, frenamos, el pasajero nos dice donde va a ir y tenemos nosotros pues dependiendo la distancia del pasajero de recorrer, es la distancia y la velocidad que nosotros debemos pues de contemplar para llegar sano y salvo. El pasajero nos indica prácticamente su destino y ahí nos indica con la flecha el modo, el rumbo a tomar, el pasajero pues excita, le prende y nosotros hagamos este tipo de maniobras y cuando nosotros la regamos, cuando nosotros le chocamos con algo, pues obviamente va ahí disminuyendo nuestra emoción por el pasajero y el pasajero se va a molestar un poco. Por ejemplo aquí nosotros pues ya llegamos a su destino, frenamos y el pasajero nos paga, ya sea que se baje feliz o se baje pues en molesto, el modo de juego es muy simple, vamos a darnos al main menu, el juego es muy simple, nosotros podemos guardar nuestros puntos en el Game Center y por ejemplo vamonos a Crazy Box, esta les repito es una pues forma de jugar con el auto, aquí nos indica como hacer el drift, como hacer este, pues muchísimas otras cosas. Este juego está chido, me agrada pues el modo de juego, hay muchísimos este, modos de juego, les repito hay más de 16 niveles y pues bueno aquí nosotros estamos haciendo una especie de drift, entonces este, pues ahí ya depende mucho de como seamos nosotros de buenos en el manejo del drift, así es que pues este, ahí se los dejo, es un juego muy bueno, les repito, cuesta 60 pesos en la app, para todos los iDevice lo puedes descargar en un device y si tienes cuentas en tus demás dispositivos lo vas a poder tener, les repito es un juego de Sega desde hace 12 años y ahora lo tenemos a nuestra disposición, cualquier duda, pregunta, comentario, soy Sorla15, nos vemos.